Bueno, ya conoce alguno Bueno señores y señores, buenos días estén a todos y al revés comiendo los videos Carla, yo venía a Fley, a sofocado venía yo a grabar aquí Carla, ¿y usted por qué estábamos cerrada con esto ahí? ¿Qué estábamos cerrada con esto ahí? En el norte estará encerrado ¿Para que sí? Fui yo a la... Fui yo a la casa Regrese y nos vine allá sudados ahí ¿Qué tal? Él también, no hay problema Mira Carla, ¿qué tal usted con él? Con Beto Bueno entonces tengan todos buenos días señoras y señores Regresamos con una nueva serie más de videos Así que Kenny, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sentís? De maravilla Eso me llega ¿Y usted qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo le ha tratado la vida en estos días? De maravilla Eso me llega Hola Eli, ¿qué tal? Hola Cuéntanos, ¿qué tal le ha ido? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Eso me llega Hola Yola ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? De maravilla ¿Estás atrasada? A Carla A Carla ni le pregunto yo porque ¿Qué tal? Cerrada Cerrada Agarra con la izquierda Con la derecha, con la izquierda Con la boca No pierdes Trabón ¿Aquí patada y mordida? Como le tiran los ninjas Están regañando a Beto Miren muchas veces Están regañando a Beto Mi mami a Beto Como ahí están encerrados Como ahí están encerrados Con la Carla Allá está mi mamá Y ella es mi mami Hola Este video es para decirles que Ahí está mi mami Y ella Y yo voy a llenar para allá Y ella es Regañando a Beto Regañando a Beto Y ella me tuvo De verdad No Ustedes que tal como elegido Bien Está bueno No le pregunto ¿Cómo elegido? Es que usted no sabe Que la mujer es la más importante En la vida Primero Primero la mujer El hombre se le pregunta Así de leo ¿Cómo estás? ¿Porque sí? A uno nunca le pregunta Como está Ah si te ha fijado Si te ha fijado ¿Vos te pones a contar una bicha? Si vos te pones a contar una bicha Vos a la bicha le decís Hola ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien te pone la bicha Y te pregunta si vos ¿Cómo estás? Yo le pongo Yo bien Gracias a Dios también le pongo Aunque no me pregunten Si te pregunten Ajá ¿Y qué tal? ¿Qué está haciendo? ¿Ya comió? Si te ponen Ah que bueno Yo también le dije Perla Perla ¿Qué migajero le hizo esto? ¿Qué se llevaba? Ah Yo no entendía Porque Alfredo también estaba diciendo Si, si ahora están encerrados ahí ¡Bravo! ¡Bravo! Me dio este jugo un gran migajero Cierto migajero Carla Mira la cara de la Carla 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 ¿Usted debe ver Diego Alfredo que ustedes eran migajeros? ¿De qué está diciendo usted Yola? ¿De qué está diciendo usted Yola? Mira, 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 trolón paseada ¿Urg? 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 Bueno entonces bienvenidos a El Salvador comida Ajá Solo comiendo como nosotros hoy Mira Yola ¿Qué están haciendo ahí? Papas Vaya, explíquenle gente, están haciendo papitas ahí va El almuerzo, ¿Qué almuerzo? Dijo La Kenia ayer Ajá ¿De qué almuerzo? Y por este lado están haciendo panes con... ¿Con qué alcanza? ¿Con qué alcanza? ¿Con qué alcanza? Panes con... ¿Con qué alcanza? Panes con... Están haciendo panes con... ¿Y la Carla? ¡Carla! Alfredo Alfredo ¿Quién no hubiera lavado las manos? Dile a Carla Sí Ra, baila ¡繼續 la cara! Un viaje ¿A qué tal? No sé a qué le pasa Un ser de la felicidad que está cargado No es que es el hierro No, pero ¿no quiere comolarıis? Lo botan el ejemplo No烔 ¿Por gustos? En eso en t pink ¿O qué tal? Carla El hui hui Que le pique el hui hui Que le pique el hui 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 Que le pique el hui 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 Oye igualito No nena Y la yola con ese que tiene en vivo ¿Cómo la yola? No le coge Es que hizo como un arrancon Ajá El arrancon te lo llevan Esa es la Carla que no se ríe porque era un migajero de chazo Que anda no tiene Esa es la que ya le agarra Y ahí viene juego Cuidado con el foco No se la vaya a llevar Ya preparamos, miren esto es San Guasa Se llama Esto se llama Guasa Esto se llama Hueso No es de plus Panes, ven Moscas casi no hay Solo bispas Eso es salchicha Vamos a hacer panes con salchicha Aunque la Eli estaba diciendo de nuestro modo La Eli dice No te estaba diciendo Spanes coniiii ¿Usted puede enseñar? ¡Uy, chica, acariciándole la nuca estaba! Ahí tiene las migajones que le he dejado. Como que la araña lo ha miado. Ustedes saben que no puedo andar con los brincos, ya vayalo. No, no, no. Ya no estás para el otro lado. Yo me echaba el otro lado. ¿Hielo, qué tal? ¿Cómo ha tenido hielo? Todo bien. A aquel día estaba preguntando por vos en el en vivo, explicarle por qué no pudiste venir. La gente estaba diciendo que vos andabas bolo, yo les dije, no sé, el hielo sabe por qué no pudo venir. Enfermo estabas. ¿Y de la mano qué onda? ¿Y de la mano? Ya estuvo. Ay, qué lindo. Ay, va la Carla. Alfredo. Alfredo. Ya voy. Que venga y le baje la mano y le baje la Carla. Que venga y le baje la mano y le baje la Carla. Alfredo. Qué lindo. Que venga y le baje la mano y le baje la Carla. Alfredo. Venga pues. Hay que cerrarme la cocina. Ah. Allá lo dejaron. Allá lo dejaron en la cocina. Mentira. Ya van a cerrar la puerta. Bichos, hoy todos han venido bien elegantes. Yo me estaba fijando y dice. Pues sí. La Kenny pura, la Pantera Rosa. No, pues sí, pues sí de rosado, pues no así como la Pantera Rosa. No me voy a pensar mal. Qué le pasa a Carla. Bien elegante. La Jacqueline. La Pantera Rosa es bien sexy. La Jacqueline pura y la Bispón. Que ya. Bispón. No, yo con la Jacqueline. No, no, no vayan a pensar mal, bichos. La Reina. No, 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 pues. Porque el culito rayadito, el de la Jardín. No, yo con la Jacqueline así me acordé, no he visto una imagen. De una mujer, este, pero gorda, gorda, que está como en la parada de un bus. Y está con un pantalón o algo así como ese. Y una camisa negra. ¡Ay, tú sí como de ella! Y dice, se les informa que la Bispón llegó a El Salvador. ¡Ay, ya! Ya vio otra imagen. Ya la vio. Ajá. No fíjense que sí, todas han venido elegantes, bichos. Párense allí todas. Párense allí. Párense allí. Ok, todas. Necesito verlas. No, porque están así. ¿Viste? Pues sí, yo. ¡Yo! ¡Yo! Necesito que todas modelen ahí enfrente. ¿Ah? Todas necesito que modelen ahí enfrente. Ahí van a caer ya pataleando. Ya van a ver. Pero así les voy a dar a la copita. Que vaya aquí, eh. Que tal vez a ver. Que tal vez a ver. Que huele, la Bispón. Ahí está el almohadito. ¡Frego! Que vaya a la baja de las manos, dice la Carla. Están poniendo la cama ahorita. Están poniendo la cama ahorita. Están poniendo la cama ahorita. Ah, se oye en la cama, Eva. Sí. ¡Frego! ¡Ahí te habrá dejado la espaciada hacia adentro! Nadia te andará haciendo. Y yo, Carla, las papas se queman. ¿Carla se queman las papas? ¿Carla se queman las papas? No, ahorita no. ¿Por qué estás en bikini? ¿Por qué estás en bikini? Sí. Ahí no vas a ver ropa. ¿Vas por eso, dice? Pues sí, Kenny. No. ¿Por qué así? ¿Por qué? Cúrala. Y el Juan. Es que me pica bien que agarra patas en todos lados. No me las quieren quitar. Sí. Patacones. Patacones, ¿no? Carla. Viejo, que le queman las boladas, mire. El niño comiendo las papas está allá, pero está bien calladita. No lo comienzo. No lo comienzo. Vean las meñales, les va a quemar. No, se queman así. Móvense. ¿Y ustedes qué chiste, Alfredo? Vean Alfredo, ahora en la calle le pone a chistar. La de los palaces se me vio y me voy a ver. ¡Ahí está! ¿Usted siente alguna sensación ahí cuando se hagan de Alfredo? ¿O usted, Alfredo, que tengo al cerca de la calle chista? Como que ayotes a comer Ajá Como que le ha Llamen a mi A la yola No, si es cierto Si es cierto Se gustan A la vista está A la vista está Bueno, salud A la vista está Hola Carmen